Los imposibles con Leonardo Padrón Estimados oyentes, hoy con un invitado que es toda una institución en la historia de la televisión venezolana, Gilberto Correa. Es un gusto presentarles a este animador tan valorado y recordado por el público venezolano. Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de Los Imposibles por Onda, La Superestación. Hay seres humanos que pareciera que toda la vida han pertenecido a la escena pública, que hubieran nacido debajo de un reflector, que no conocieran otro juguete que un micrófono o una cámara de televisión. Es la sensación invariable que destilan los artistas que hacen del éxito una marca de fábrica a lo largo de su vida. Es así como en Venezuela no se pudieran contar los últimos 40 años de televisión, sin mencionar el nombre de Gilberto Correa. Su voz la podemos reconocer como quien saluda a un viejo afecto. Su estampa nos resulta parte del paisaje nacional. Su vida privada es tan pública como los cambios del clima. Los vaivenes de su rostro son parte del chismorreo patrio y hasta sus amores se cuentan con el mismo énfasis que él anuncia en sus productos comerciales. Es sin duda uno de los mejores emblemas de la locución y la animación en el país. Un hombre que ha hecho de la clase y la elegancia su huella digital. Un protagonista inobjetable del mundo del espectáculo en el país. Por eso resulta no imposible no tenerlo ante nosotros. Para oír de su propia voz toda la trastienda, la verdad y lo imprescindible de su impecable carrera en el arte de entretener al público. Bienvenido Gilberto. Gracias Leonardo. Voy a hacer lo imposible por abrir mi garganta, mi corazón y mi memoria. Maravilloso. Segundo acto. La entrada a los medios. Gilberto, vamos a comenzar desde el principio. Dime brevemente cómo llegas al mundo del espectáculo. Y digo brevemente porque entiendo que el primer estímulo para esa decisión fue tu hermana cuando te dijo ¿Tú que hablas tanto? ¿Por qué no pruebas a ser locutor? No me lo dijo exactamente así. ¿Tú que hablas tantas pendejadas? Porque uno haces un curso de locución. Cosa que yo entendí como algo fuera de lugar. Ella me dijo, pero fíjate bien que fulano, no me acuerdo el nombre del fulano, un amigo de la familia, tiene un programa de radio y él gana dinero en la radio. Decirme dinero y ponérseme los ojos como dos fuertes fue lo mismo. Yo tenía 16 para 17 años e hice el curso de radio en Maracaibo en Radio Reloj, Radio Popular. Cuando me gradué, Higuera Miranda, Atilio Higuera Miranda y Don José Higuera Miranda, los dueños de la estación, me dijeron, estamos creando una estación distinta de sistema, Radio Reloj, marca la hora, 7.51 minutos. Y tenía que leer noticieros dos horas, en cada noticiero tres veces al día. Yo tuve un curso de seis horas diarias en noticieros de radio en mi primera incursión hasta que luego decidí ingresar a la Universidad del Zulia, en la Escuela de Periodismo. No se llamaba Comunicación Social. ¿Sabes quién fue mi compañera de estudio? ¿Quién? Marta Colomina. La inefable Marta Colomina. Claro, yo tenía 17. ¿Y ella? No sabemos. Es imposible para ti decirlo. Ahora, ¿cómo ocurre el salto de Maracaibo a Caracas, que de alguna manera, entiendo, significó también el salto de la radio a la televisión? Bueno, ya yo estaba en la televisión en Maracaibo, en Ondas del Lago Televisión. Había un programa de cultura universitaria de la Universidad del Zulia. A mí me marcó mucho, mucho, una persona de muy grata recordación para mí, que fue el profesor Sergio Antillano. Sergio Antillano era un equivalente a un Héctor Mujica, en la UCB. Él era el periodista de mayor experiencia en la Facultad de Humanidades del Zulia. Te repito, cuando se llamaba Periodismo, no Comunicación Social. Y entonces, un día, yo trabajando en televisión, me vio Enrique Cusco, padre, y me mandó a buscar. Yo entré en Benevisión, me mandaron a buscar a Maracaibo, tum, tum, tum. Usted, Alberto Correa, lo invitamos a Caracas a un programa que se llamaba Ritmo y Juventud. Y te convertiste en el animador de Ritmo y Juventud. Yo fui invitado al programa, entre comillas. Yo fui a eso que hoy... Llaman casting. Casting. Exacto. Fuiste a un casting inconsciente, porque no sabía que estabas haciendo un casting. No sabía que estaba en un casting. Estaba Franklin Vallenilla, Winston Vallenilla, Néstor Zabarse, El Pájaro Chowí. Y bueno, yo quedé. Tan simple como eso. ¿Y ese sería tu primer gran éxito televisivo? ¿O quizás aquel recordadísimo musical llamado De Fiesta con Benevisión? Obviamente hay una enorme diferencia entre el primer programa y el segundo. Yo entré en Benevisión de 21 años. A los 24 o 25 se hizo un programa, Diluvio de Estrellas en Caracas, Diluvio de Estrellas en Maracaibo. Se hizo una antesala a lo que fue Sábado Sensacional, que se llamaba El Show del Pueblo, con la Villos Caracas Boy, en La Candelaria, el 23 de Enero, en Montalbán. Y después se dio de fiesta con Benevisión, que fue el gran musical de Joaquín Riviera, que duró 11 años en el aire. Cuando terminó de fiesta con Benevisión, por razones económicas, llámese dólar, dólar de 4.30, ya cambió todo. En Benevisión, Enrique Cusco me dijo, mira, tú estás contratado por el canal, tienes que inventar algo. Entonces yo inventé, porque había visto en los Estados Unidos, un programa ET, Entertainment Tonight. Close Up. Close Up. Claro, gran Close Up. Entonces yo hice el programa Close Up con Flor Alicia Anzola, que era casi graduada de periodista. Tenía una experta por encima de ella, que es Edith Valerio. Edith Valerio. Que luego Joaquín se la llevó al programa Las Cómplices, El Circo, etcétera, etcétera. Y yo me quedé con César. Por cierto, como este programa es imposible, yo te voy a contar algo imposible. En esa época, cuando Flor trabajaba conmigo, había un muchacho muy culto, muy elegante, de voz profunda, de muy buenos modales, que iba a enamorar a Flor Alicia Anzola. Y que después, con el tiempo, se convirtió su esposo, que es César Miguel Rondón. Ahora, Gilberto, yo quiero que hablemos también de otro programa que es parte indisoluble de tu currículo, ¿no? Ya tú te habías labrado una cierta imagen de clase y de prestigio, y de repente, a ti te propones sustituir a Amador Bendayán en Sábado Sensacional, que si bien era uno de los programas más populares de la televisión, justamente por popular, estaba más alejado de ciertos estándares de clase y elegancia que eran los que tú manejabas. ¿Cómo procesaste tú eso? ¿Te dio miedo al principio o sentiste que era la gran oportunidad que te faltaba? Muchísimo miedo y muchísima preocupación, no solamente yo, sino los ejecutivos del canal. A mí me tocó hacer una suplencia temporal. Él regresaba, volvía, se volvía a enfermar. Fue como un tránsito natural, como de una persona muy querida por el público, muy conocedor de otras formas de hacer televisión, como la mía, que era una generación distinta. Y la gente fue como entendiendo el tránsito natural de una generación a otra. Ahora, cuando hablamos de miedo, que me reconociste, es el miedo que hubo. Miedo puede ser por dos ángulos. Quizás el miedo a no saber si tú funcionabas en un registro tan popular como ese y tal vez el miedo a perder todo ese prestigio que ya exudabas, tu estilo. Dicho en francés, quedarme sin el chivo y sin el mecate. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Lo que pasa es que ya habíamos hecho ciertos ensayos en plazas públicas. La Candelaria, 23 de Enero, Montalbán, La Vega, El Paraíso, El Interior. Y ya había como un pequeño ensayo de hacer la televisión pública en grandes audiencias. Después vino Amador. Yo fui muy buen amigo de él, por supuesto, lo fui, lo quise mucho, lo respeté mucho. Y él me enseñó muchas cosas. Y quizás la más importante, te la voy a decir. Más importante, Leonardo, que tener credenciales como un buen locutor, que eres el mejor, el que hablas más bonito, el que construye las frases que impactan más, que eres medianamente culto, porque nadie aquí es totalmente culto en esta materia. El mejor capital que cualquier profesional de este medio, por lo menos en el campo mío, significa el tener el cariño, el respeto y el afecto del público. Eso no se consigue en un estudio. Eso se consigue en la calle. Cuarto acto, La Más Bella Gilberto, vamos a hablar de la Miss Venezuela. Tú has sido el animador por excelencia de ese evento. Obviamente todos sabemos que tú has anunciado el nombre de muchas Misses que han ganado el trofeo de la más bella del país. ¿Cuál ha sido para ti la gran Miss Venezuela de todos los tiempos? Y sobre todo los tiempos que te tocaron a ti. La Más Importante, sin duda, Marixa Sayalero. Antes de Marixa, el estar en Miss Venezuela era sinónimo de estar en un medio extraño, de influencia, de manejos, no muy dignos. Para decirlo en francés también, de palancas. De palancas, y no de muchachas, de sociedad. O sea, ninguna madre que se respete hubiera preferido que su hija estuviera en el Miss Venezuela. Marixa, fue un paradigma. Un antes y un después. Claro. Al ganar Miss Universo, la gente se dio cuenta, sí se puede ganar ese centro. Pero oye, va, ¿por qué? Pero antes había ganado, por lo menos Susana Duin, ya antes había traído una corona a Venezuela. ¿Y por qué para ti, Marixa Sayalero, unge de prestigio y de mejor reputación en Miss Venezuela? Susana Duin ganó en un esquema el Big Mundo en 1955, si mal no recuerdo, cuando no había una organización en Miss Venezuela. Era un comité de la belleza que escogían cuatro o cinco muchachas, Reinaldo Espinosa Hernández, Fulano Mengano, y mandaba una muchacha para allá. Ella misma lo ha contado, que inclusive cuando fue a Miss Mundo, nadie le dio ningún respaldo. La organización Miss Venezuela empezó con OPA Publicidad, los Acosta Rubio. Luego el grupo Cisneros adquiere la franquicia de Miss Venezuela para Miss Universo y Miss Mundo. La primera muchacha preparada, seleccionada, antes, participar en Miss Venezuela, era una raya en la sociedad. Después no, ganó Marixa y ahí cambió el paradigma. Ahora, nunca se ha dejado de señalar que muchas veces se dice que cuando Mel Sousa le pone los zarcillos más largos a una Miss, eso es una señal de que ella va a ser la ganadora. O sea, hay una cantidad de leyendas alrededor del Miss Venezuela, porque además ese es obviamente el gran espectáculo que convoca la atención del país entero. De verdad, ¿cuán químicamente pura es la elección de una reina en este país? Yo no sé cuán químicamente pura, porque yo no soy ni alquimista ni hijo de Madame Curie. Lo que yo sí sé es que Miss Venezuela es una catarsis para el pueblo venezolano. Pero me estás devallando la pregunta. No. La gente cuando habla de Miss Venezuela le encanta todo el, te lo voy a decir en Maracucho, el surrounding, el alrededor, esta, 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 esta. Y mientras más se publique de eso, más atención evidentemente hay en el certamen. Claro. Ahora, yo no conozco, no tengo las pruebas de que si el zarcillo más largo es el que indica, el que va a ganar, la que va a perder, no lo sé. Lo que yo sí sé es que el Miss Venezuela forma parte, ¿cómo lo llamarías tú? Te lo pregunto yo como escritor, ¿cómo llamarías tú el fenómeno que convoca la total atención de un país en cualquiera sea su clase social en torno a un evento de esta naturaleza? No, es que tú dijiste la palabra en la pregunta, eso es un fenómeno comunicacional. Total. Absolutamente. Total. Ahí está, el concepto es ese, es un fenómeno comunicacional. Y te lo preguntan mucho, y es verdad que este, y es verdad que el otro, y todo el mundo tiene su propia historia. Así es, así es. Ahora, fíjate tú, ¿hay alguna anécdota en especial, algún trance terrible, algún episodio tras bastidores que tú nos puedas comentar que hayas vivido en el Miss Venezuela? Sobre todo tomando en cuenta, y no lo olvidemos, que suele ser un programa en vivo, y que los programas en vivo están llenos de imponderables. Algo que tú puedas ahorita convocar a tu memoria, esos momentos en que dices, ok, ¿ahora qué hago? Y las horas de vuelo son las que te pueden ayudar a solventar algún problema, alguna contingencia. Son muchos, desde vestidos cortados con hojillas por envidia, zapatos que se perdieron, peluqueros que pelearon entre sí, pero sin duda el que fue más comprometido fue uno que hice con Carmen, donde se alteró el resultado de la finalista, porque supuestamente había una mujer, que tenía amores o simpatías o vínculos de cualquier naturaleza que no me corresponde a mí evaluar con una persona muy vinculada a una primera dama del país. Y, aparentemente, se le dio importancia a eso y se le mandó a incluir en el cuadro de la finalista cuando ya el cuadro estaba ya mencionado. Y en vez de sacar a una y poner a este, agregaron una más. Y para esa otra más no había ni banda, ni corona, ni nada, ni nada, ni nada. Y yo estaba en vivo en el aire y tenía con Carmen los resultados finales. Y me sobraba una y se acabaron las bandas y las coronas. Si a mí alguien me hubiese dicho en ese momento, mira Gilberto, aquí pasó esto, a lo mejor, no digamos por la velocidad, por las horas de vuelo, yo hubiera respondido, bueno, son tantas las mises que invitan a certámenes internacionales que a esta le vamos a deber la banda, pero también está invitada a otro evento. Y yo hubiera enmendado el capote, pero eso no me lo dijeron. ¿Y entonces qué hiciste en ese momento? Y eso fue, bueno, salió en la prensa, eso fue, Gilberto Correa se equivocó, un tipo ya con experiencia, y se dieron cuenta de la cabra que habían metido ahí. Porque era como decir, y las cinco finalistas son seis. Exactamente, está clarito. Para resumirlo en el plan. Y esa sexta finalista fue puesta por la influencia de la señora que estaba ahí. Ok, eso es una buena anécdota, ¿no? Política e histórica. Así es. Quinto acto, el más insoportable y el más carismático. Tú tienes más de 40 años de vida artística, ¿no? Yo entré en Venevisión el primero de febrero de 1965. Ok, estamos en el 2006, o sea, estamos hablando de 41 años. Ok, en tus más de 40 años de vida artística, a ti te ha tocado estar al lado de figuras como Cantinfla, Sandro, Julio Iglesias, Sammy Davis Jr., Chayanne, Gloria Estefan, Juan Gabriel y un etcétera infinito que no nos cabe en esta hora de programa. De todos los artistas con los que has estado, con los que has compartido, ¿cuál ha sido para ti el más vivo, el más insoportable, el más sencillo y el más carismático? El más insoportable es Sammy Davis Jr. Por característica de vivo. Él vino a Venezuela y grabamos en Venezuela un programa que duraba una hora. Pero una hora de grabación. A la hora él se iba. No es a grabar. Yo nunca entendí eso. Una hora. El tipo se llega a las 4 y se va a las 5. Lo que tú grabaste, lo grabaste. Lo que no, lo perdiste. Yo eso no lo entendí mucho. Claro, venía del clan Sinatra, de Las Vegas, de esto, de lo otro, pero una extraordinaria estrella, sin lugar a dudas. Seguro. Muy chiquito. Un enano. Sí. Un enano moreno. Pero un jockey. Un jockey. Sammy Davis Jr. era un jockey. Nunca me olvidé que se para ahí. If I rule the world, every man with a... Una voz privilegiada. Un tipo que venía de Las Vegas. Ese fue el más divo, el más distante. El más cercano, quien tú menos te imaginas, con que compartí con él muchas veces y me pareció, por darle un nombre, el mejor construido por dentro. Domenico Moduño. El de Volare, Di Blu, Di Pinto, Di Blu, que venía de cantar el Festival de San Remo y tal cosa. Entonces, el más carismático, aunque te parezca mentira, es Chayán. ¿Ah, sí? Ah, me sorprende eso. Chayán es un gran muchacho, muy sano, simpático, espontáneo, un tremendo bailarín. Sí me gustó mucho. Él, como él. Ahora, si me preguntas de mujeres, que es la pregunta correcta para mí, la más carismática, Isabel Pantoja, La Polaca. ¿Tú te acuerdas de La Polaca? Seguro, por supuesto. Ajá. Claro. En la época de Cap 1. Que además se le vinculó en una acción con Carlos Andrés Pérez. Ajá, ve. Exactamente, claro. La Polaca era, por favor, otra que conocí mucho, conversé mucho, Rocío Durcal, Rocío Jurado. Son mujeres muy espontáneas, muy, muy artistas. Muy magnéticas, pues. Los imposibles con Leonardo Padrón. Gilberto, muchos podrían suponer que estar durante tantos años rodeado por las mujeres más bellas del país puede haber hecho que en alguna ocasión Gilberto Correa se enamorara de una Miss o viceversa. Además, todos sabemos tu gusto por las mujeres bellas. ¿Qué nos tienes que decir al respecto de eso? Esta es una pregunta no de un escritor, no de un poeta. Esta es una pregunta más digna de un psicólogo, de un psicoanalista. Ahora me está psicoanalizando. No hay duda que todo varón tiene un atractivo por la belleza femenina, pues eso es lógico. Yo no conozco a nadie que te diga, mira, yo quiero enamorarme de la más fea de todas, la más gorda, la más horrible, pero que tiene un alma hermosísima. Ese solo lo hizo el protagonista Betis la fea. Ok. Quizá los hombres cometemos los errores, porque son errores, que luego hay que mejorar darlos, aprender de ellos, para darles valor más a otras cosas. Yo no quiero decir que toda mi vida, mi objetivo amoroso, espiritual, familiar, fuera ver la muchacha del catálogo. Porque para eso me busco un catálogo, o de cualquier de los catálogos que tú conoces, famoso en el mundo, y escoger esta es. Yo creo que en una relación de dos personas, hablo de relación hombre-mujer, en una relación de dos, realmente no hay dos. Hay seis, dos como cada quien ve al otro, lo ve bellísimo, esta es. Dos como cada quien se ve a sí mismo, yo soy el mejor de todos, y dos más como realmente son. También, el asunto donde está, que las relaciones no duran, porque los dos finales, los que realmente son, los que se demuestran y los que se evidencian al final de una relación. Ahora, te digo algo, es asombroso el camino de flores que has sembrado para no responder la pregunta. Ok. Pero yo quisiera que me dijeras, ¿te pasó alguna vez? ¿Te involucraste? ¿Te enamoraste? ¿Cuántas veces te pasó? ¿En cuántos certámenes? Yo no puedo decirte que me enamoré de mi maestra cuando era chiquito, pero es natural, es lo lógico, es lo de esperar que cualquier persona tenga una motivación, un acercamiento físico, espiritual, de cualquier naturaleza, con una persona del sexo opuesto. Lo que yo intento decirte, es que por muy mal que me haya ido en cualquier relación, que independientemente de haberla vivido con intensidad, al final, eso no culminó en lo que fueron los propósitos iniciales. Ok. Porque el realmente que cada quien es, se impuso. Gilberto. ¿No te gusta mucho? No, 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 está, está, sigue, estamos jugando la eufemismo, pero está bien. Sexto acto. ¿Qué sonidos son capaces de remover emociones en un animador de la veteranía de Gilberto Correa? Escuchemos lo que hemos denominado su banda sonora. Nadie está más allá del bien y del mal, ni usted que me está oyendo, ni yo que le estoy hablando. Lo interesante es, partiendo de esa base, buscar el bien a nivel de superación personal. Ese es René Tolinas. René es una referencia obligatoria para cualquiera de nosotros. Cuando yo conocí a René Tolinas, hace muchos años, llegando a Maracaibo, él siempre me llamó mi correíta. Él fue quien me dio a mí la idea de hacer videomóvil. Videomóvil, yo lo fundé porque René me dijo un día, mira, correíta, tenemos que hacer una empresa, una cosa independiente, y yo le presté más atención a eso. Pero un día él, en ese sitio, Key Club, él me dijo, mira, yo te he visto a ti en televisión y a mí me gustaría mucho enseñarte, porque yo me voy un año sabático afuera y yo quiero que estés en mi programa un tiempo. ¿Cuánto me pagarías tú a mí por enseñarte? ¿Te dijo René Tolinas? Él a mí. Ajá. Y yo era un muchacho de 23, 24 años, nomás. Pará, yo nada. ¿Tú no me pagarías a mí nada por yo enseñarte? No, no creo. ¿No me pagarías nada por enseñarte? No, no. ¿Y por qué? Digo, porque en este país hay lugar solo para un René Otolina, no para dos. Me dijo, carajito, tú estás en una p***. Ok, vamos a ver el segundo audio. Ok. Como anécdotas, como con Silberto, es que no es ya no es anécdotas, sino como una evidencia de tanto que me fastidiaba en los ensayos. Y entonces, bueno, yo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana después de los ensayos con él, cuando hacíamos en Venezuela en el centro, que yo le decía, mañana las malas lenguas van a decir, de la habitación de Gilberto Correa salió Carmen Victoria Pérez. Y de allí en adelante las interrogantes pudieran sucederse. Entonces, nosotros nos moríamos de la risa porque sabíamos perfectamente bien lo que ocurría y había ocurrido dentro de la habitación. Pero más allá de todo esto, son los maravillosos recuerdos que tengo de Gilberto y de quien sigo opinando lo mismo. Gilberto Correa en Venezuela es toda una presencia. Carmen Victoria Pérez. Tú entrañable, Carmen. Esa fue una anécdota en el Macuto Sheraton, un día que nos fuimos a hablar en mi habitación y ella salió de madrugada y de ahí el comentario. Una primicia, este año, este año, el 19 de septiembre, voy a estar con Carmen en el escenario de Miss Venezuela, haciendo un homenaje a las ganadoras del año 86. Bárbara Palacios, Caterine Full Up, Carolina Perpetuo, Maite Delgado y la mamá de mi hijo varón, Raquel Lares, la mamá de Carlos Enrique. Imagínate qué generación hubo en ese concurso, ¿no? Ahí tienes problemas para tus imposibles. Vamos a ver este tercer audio, Gilberto. Cuando yo era más vámonos, pequeño, ya hace varios años ya, él me llevaba con mucha frecuencia, de hecho, por supuesto, era amasado, sensacional, y me decía, mira cómo trabaja tu papá. Yo, con una cara de fastidio al ver eso, y bueno, lo que me acuerdo así de él, era que se ponía y siempre me decía que tienes que venir conmigo, y de verdad que me presentaba a todos los artistas. O sea, y eso fue una cosa que habló mucho de mi papá porque él me quería enseñar quién era él en verdad, y no me lo quería decir así, pues decímoslo, sino que me llevaba y decía, mira lo que yo hago, que lo quiero demasiado, lo quiero mucho, y bueno, que se me cuide, viejito. Oye, qué sorpresa, yo a mi hijo de pequeño le ponía una cola negra, una cola roja y una cola blanca. ¿Cuál de las tres quieres? Escoge tú. Sí sirven las experiencias con los niños. Yo nunca le puse a mis hijos, con el debido respeto, y no quiero que nadie se ofenda por esto, de que le ponen el nombre a sus hijos. Yo nunca le hubiera puesto a mi hijo, Gilberto, ni a mi hija, el nombre de su mamá. Yo creo que cada ser es individual, único y como una huella digital. Así es, y merece, le desarrolla su propia personalidad. Él es él. Así es. Vamos a ver esto. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, ja, 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 ja. Es una sorpresa. Todo el mundo me pregunta por eso, sobre todo el Target, que vio eso. Así es. Que fue el primer programa que me acercó a los niños, el que me acercó a los niños. María Pérego, la creadora del Topo Gillo, una titiritera de Milano, y Pepino Matsulo, la voz que hacía. Que no hablaba español, el Leonardo. Él leía prosódicamente, Gilberto, quiudado. No decía cuidado, sino quiudado. Yo le enseñé mucho a hablar maracucho. Gilberto, qué clase de maracucho soy, que no coméis maduro, etcétera, etcétera. Y, bueno, fue una época, para mí, bueno, yo trataba 16 horas en grabar eso en blanco y negro en Venevisión. Eso fue un éxito de Cusco que trajo eso. Y yo vendí, firmando autógrafos de Topo Gillo, miles, miles del muñequito Topo Gillo. Claro. Ahí ya como, por lo menos, unas dos o tres generaciones de venezolanos que no tienen esa referencia del Topo Gillo, pero eso fue un gran éxito en su tiempo, la identificación tuya con el Topo Gillo. Y, además, creo que fue algo que te permitió conectarte con el mundo de los niños, ¿no? Bueno, una tontería, pues. Exacto. O sea, una tontería. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Que es un mundo bien difícil de conquistar. ¡Qué traje! Así es. Ok, vamos a ir a este último audio. Bueno, la mejor anécdota que tengo yo de Gilberto Correa es su disciplina. En los nueve años que estuve de fiesta con Venevisión, lo que él me entregó fue disciplina, fue talento, fue creatividad. Es un animador en quien uno puede confiar, es un animador en quien uno puede darle espalda y decirle, mira, hay que hablar de esto y te puedes ir, que él lo realiza perfectamente bien. Son pocos los animadores que pueden hacerlo. Gilberto es uno de ellos. De verdad que felicito a Gilberto Correa. Joaquín, caray, no sabía eso, que me daba la espalda. Al contrario, yo siempre estuve pendiente de tus indicaciones, que eres el que tiene la batuta del espectáculo. Joaquín Rídea, así es. Qué bueno. En la próxima parte. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Gilberto Correa ya no está en televisión? Primero nadie se retira de la televisión por una cirugía bien hecha o mal hecha. Yo estoy esperando mejores tiempos. Yo no quiero hacer la televisión esa que se hace hoy. No la quiero. ¿Pero cuántos matrimonios tienes en todo él? Un disco duro que se me borró. Envía tu mensaje a Los Imposibles al 6632, con un costo de 250 bolívares más básico-masiva. Envía tu mensaje a Los Imposibles al 6632, con un costo de 250 bolívares más básico-masiva. Los Imposibles con Leonardo Padrón. Seguimos con más de Los Imposibles por Onda, La Superestación y con nuestra entrevista a Gilberto Correa. Tú, obviamente, has tenido un caudal de éxitos que van desde Fiesta con Benefición, Close Off, Sábado Sensacional, Flash, por supuesto en Venezuela. Pero siempre es nutritivo aprender de los fracasos. Háblanos de algunos proyectos televisivos que para ti hayan sido un fracaso y qué lección destilaron para ti. ¿Cuántas personas, incluyéndote a ti, no enfrentamos un proyecto con la mejor ilusión, creyendo que es lo mejor del mundo y el público no lo acepta? ¿Por qué? Porque está puesto en el horario inadecuado. Está puesto en el escenario inadecuado. Yo siempre, Leonardo, y te lo digo con gran confianza, fui formado para una televisión, la palabra no es de altura, no es una televisión arrabalera. Eso es más fácil de hacer. Yo siempre pedí, por ejemplo, que al hacer programas populares, que yo le hice en Sábado Sensacional, en los pueblos del interior, yo nunca debía ser chavacano. Todavía la gente me lo dice. Ay, es que usted siempre trató a los artistas de otra forma. La gente percibe eso. Eso es verdad. Tú, por ejemplo, animaste Sábado Sensacional con tu sello personal, pues. Tú no te traicionaste a ti mismo. Y con una conducta digna, digamos, del respeto al televidente, del respeto al artista, el de no burlarte de un concursante. No burlarte de un concursante. No humillarlo. No humillarlo. Porque el que está viendo el programa se da cuenta de lo que estás haciendo. Yo no fui formado para el ser chavacano. Porque entonces mis profesores, de momento, ¿para qué pasaste por aquí, chico? ¿Para qué viniste a la Universidad del Zulia a estudiar periodismo, chico? Eso no fue lo que te enseñamos aquí. ¿Cuál ha sido el evento, profesionalmente hablando, que más ha marcado tu vida? Hacer un programa en televisión española cuando fui galardonado con el Premio Onda, que estuve con Salvador Dalí. Eso fue para mí algo, caramba, me quedaba grande. Yo tenía 28 años. Y estar en los estudios de televisión española, que hacían el programa 300 millones. ¿Te acuerdas aquel programa 300 millones? Porque eran 300 millones de hispanoparlantes. Por supuesto, eso fue como un Nobel. O sea, cuando tú tienes la ventaja o la suerte de trabajar en lo que he trabajado yo, a la cuestión internacional, a mí me tocó hacer la parte de colores de Benevisión. Amador hizo la parte en blanco y negro. Claro, a usted te tocó la transición. Y la transición. Yo estuve en ese tránsito y yo lo entendí y lo asumí con gran responsabilidad, por supuesto. Ahora, con todas esas horas de vuelo que tú tienes, con esa marca de éxito que es una, como yo decía antes, una huella digital en ti, mucha gente se pregunta, ¿por qué Gilberto Correa ya no está en televisión? Algunos dicen que porque ya pasó tu tiempo, otros más corrosivos dicen que por la cirugía que te has hecho, y otros sencillamente no lo entienden. Yo quisiera que de la forma más sincera posible, tú me vieras tu propia versión. Es por ninguna de las tres que han mencionado. Primero, nadie se retira de la televisión por una cirugía bien hecha o mal hecha. Yo estoy esperando mejores tiempos. Yo sé que los tiempos que yo conocí no son los tiempos de ahora. Yo no quiero hacer la televisión esa que se hace hoy. No la quiero. He tenido propuestas y cosas y no la he querido hacer. Ok, no fue que la televisión renunció a ti, sino que tú renunciaste a la televisión. Yo prefiero estar, como diría un buen comerciante, yo estoy cerrado por inventario. ¿Sabes que hay una frase que dice que un artista es un prisionero de su misma necesidad de comunicarse? Ahora que no estás en televisión, ¿cuán ansioso se siente ese prisionero? O sea, tú no sientes esa necesidad de comunicarte con la gente, con tu país, con tu pueblo. Te lo cuento. Yo hace unos días atrás tuve que ir a Puerto de la Cruz y me fui por tierra. Ahora, yo esa capacidad de comunicarme lo obtuve con las muchachas que me cobran el peaje. Gilberto, ay, señor Correa, y usted no está en televisión, caramba, usted hace falta en televisión. Un beso, y ahí me comuniqué. Octavo acto, en el filo del bisturí. Gilberto, ¿podemos hablar de temas espinosos? Sí. Por ejemplo, el tema de tus cirugías plásticas, porque mucha gente pregunta, ¿por qué te las hiciste? ¿Cuál es tu propio balance al respecto? Ok, yo me he hecho dos cirugías plásticas, dos. La primera me la hice por un lamentable accidente que tuve cuando era pequeño. Y cuando fui creciendo, el cornete, la cuestión interna, se me fue desviando. Esa fue la primera que yo me hice, de verdad. La segunda fue un pequeño refrescamiento, que no me quedó muy bien. Mira cuántos cerros soy. Pero que el tiempo me lo he ido poniendo como normal. ¿Cuántas veces se ha casado Gilberto Correa? O sea, te pregunto, creo que cinco, no sé si cinco, pero pareciera que estás tratando de superar el récord Orlando Urdaneta. Para mí yo no tengo cinco años de casado. Yo estoy viviendo la ilusión feliz de estar con la pareja actual que tengo. Lo demás fue un disco duro que se me borró. ¿Ah, sí? ¿Pero cuántos matrimonios tienes en todo eso? Un disco duro que se me borró. Está bien, está bien. Fíjate tú, tú pareces exudar una imagen de un ser políticamente correcto. En tu vida personal tú eres así, políticamente correcto. No. Por ejemplo, a mí, te lo puedo confesar, no te puedo decir quién es, por razones obvias. Se me han acercado en función de eso que llaman encuestas. Me han hecho ofertas. Y por qué tú no te lanzas de alcalde de Maracaybo, tú Maracaybo, tú Barraza o de gobernador, por favor. Nunca me picó esa culebra. Porque entiendo que ser político es al revés. Es tener posturas bien concretas y bien definidas y específicas. Y ese es el mal que tenemos en Venezuela. Que todo el mundo cree que un político es aquel que tiene la habilidad de caerle a coba a todo el mundo y todo el mundo lo aplaude. No, tú tienes que ser un político como Shakespeare, to be o no to be. O como José Lo, ¿eres marisco o eres molusco? Está muy bien. ¿Qué es lo que menos te gusta del mundo del espectáculo? Podemos inferir... La falsedad. La falsedad. Porque hay mucha falsedad. La mentira, mucha. Mucha y mucho aprovechamiento. Hay mucha envidia. Mucha envidia torpe. La envidia, cuando es legítimamente pura, en el fondo no es más que una admiración disimulada. Seguro, seguro. ¿Entiendes? Pero esa envidia torpe, esa envidia de este no me gusta, pues ya tengo... Cuando yo era un muchacho de televisión, no era así. Habían otros metros que medían las capacidades de las personas. Noveno acto. Una canción de la mano de Gilberto Correa. Una vez en el hotel Cerro Mar Beach de Puerto Rico. Era un ensayo del Miss Universo. Y mandaron a Susana Duin y a mi persona a cubrir el evento. Y yo, fastidiado allí, empecé a componer más por aburrimiento que por imperación literaria o de poeta como eres tú, reconocido y de altura. Un poema por pasar el tiempo. Y escribí estas frases. Y vas a ver después qué consecuencias tuvo esto. En Puerto Rico, cuando participó María Antonieta Campoli, sin ser ella la destinataria de este problema. Dice, ¿qué es querer decirte lo que viene al pensamiento? ¿Qué es adivinarte sin tener de ti conocimiento? ¿Qué es sentir un huracán cuando apenas sopla el viento? ¿Qué es buscar una razón sin lograr entendimiento? ¿Qué es atreverse a escribir sin tener ningún talento? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Qué será lo que yo siento? Con este papelito, yo lo tenía en mi casa. Y un buen amigo mío, a quien conocí en México, Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio tenía un representante y un compositor, que tú lo conoces, que se llama Rubén Fuentes. Que fue el autor de La Viquina, altanera, preciosa y orgullosa, no permite, la quiere conseguir. Entre otras, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte, mi amor. Rubén Fuentes. Y vino Marco Antonio, de visita en mi casa, y me dice, oye, ¿esto qué es? No, no, chico, una cosa. No, no, esto es una canción. Y nos fuimos al tamanaco. Le pedimos la llave, al que tenía el piano ahí, por supuesto, Marco Antonio Muñoz y Gilberto Correa nos dieron la llave. Claro. Y él se puso a escribir, ¿qué es? Querer decirte lo que viene del pensamiento, que es adivinarte en todas partes y momentos. Y eso lo grabó Marco Antonio. ¿Qué tal? Cuyo disco no tengo, pero lo tiene María Teresa Chacín, y lo cantó Viviana Gibelli, en un homenaje que me hicieron en mi edición. O sea, que esa canción la cantó Marco Antonio y la letra es tuya. Bueno, una torpe letra. Es un ramplón de poeta. Un poeta kindergarten. Mira, con tachas y todo. No, 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 está muy bien. Te felicito, qué bueno. Tú sabes que quizás no todos conocen un rasgo del carácter de Gilberto Correa de contar chistes incesantemente. A mí me encantaría, si te viene alguno a la mente, que tú le regalaras alguno de esos chistes a la audiencia, porque sabemos que salpicas siempre toda conversación con chistes que generalmente invocan tu gentilicio, ¿no? Que es Maracaibo. Sí, pero en este caso, cualquier chiste maracucho quizás tenga la censura por la ley de resorte que no voy a poder contar. Te voy a contar uno que leí. Dice Manolo a Paco. Oye, Paco, ¿qué tienes? Que te veo la cara que estás aquí como un problema. Sí, sí, claro. Claro, Manolo, tengo un problema muy serio. El problema mío es un problema existencial. ¿Qué problema tienes? Es que a mí, no sé, a mí me encantan todas las mujeres, todas, menos la mía. ¿Te encantan todas las mujeres, menos la tuya? Sí. Mira, eso no es ningún problema. A mí me pasa igual. A mí me encantan todas las mujeres, todas, menos la tuya. Así será de fea. Está muy bien. Acto de cierre. Gilberto Correa. En pocas palabras. Dime una película imposible de olvidar para ti. Cuba, dice. De las primeras que vi en colores en mi vida. Una ciudad definitiva imposible de olvidar. París. Una canción. Bueno, una canción imposible de olvidar, sí. De fiesta se va, todo se olvida. Porque yo no canto. Jamás los podemos olvidar. Le damos las gracias por vuestra atención. El día que se fue de fiesta con Venevisión. Claro. Un miedo, Gilberto. ¿Sabes qué? A la muerte. Estuve a punto de morirme en el mes de septiembre del año pasado. Por una operación que me hicieron de un refugio gástrico. Y yo un momento, sobre todo por el alrededor que tenía de gente llorando, me asusté. Yo quiero morirme, como diría un maracucho, como un pajarito, sin darme cuenta. ¿Un libro? Sin lugar a duda, el libro que me llamó más la atención a mí, porque éramos un muchacho. El Lobo Estepario. De Germán Gés. ¿Un amigo, Gilberto? Los que me quedan. ¿Un error? El haber confiado demasiado. El no haberle puesto tiempo a la confianza. Tiempo para desarrollar la confianza. Ok. ¿Una mujer? La última. ¿Una muerte? Mi madre. ¿Un paisaje? La Gran Sabana. ¿Un artista? Doménico Moduño. ¿Un héroe personal? Mi tío Elisaúl, el hermano de mi madre. ¿Una comida? Te va a sorprender. Ajá. Las paticas de cochino. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la memoria emocional. Eso lo hacía mi mamá. ¿Un animador? Renia Tolina. ¿Una época del mundo donde hubieras querido vivir que no sea esta? En la revolución francesa. Me hubiera gustado ahí en 1789, viendo qué fue lo que pasó en la comuna de París, viendo ese p***o. ¿Un objeto imprescindible, imposible de no tener en tu cotidianidad? Un libro. ¿Un venezolano? Ular Pietri. ¿Un jamás? Jamás, jamás volvería a confiar en gente que aun siendo de mi misma sangre, me traicionó de una manera muy vil. Estás hablando obviamente del episodio con tu hermano, ¿no? Obviamente. Me imagino que ese es un evento que te hubiera violentado profundamente. Rompió mi familia. Una tontería. ¿Cómo has procesado tú eso? ¿Hasta qué punto te afectó eso a ti? En dos formas. Uno, en el mundo hay una ley de los hombres y en el universo hay una ley de Dios. Entonces, tanto en una ley como la otra, en algún momento van a pronunciar su veredicto. Entendemos que, bueno, es un proceso de una estafa, una cosa bien fea, ¿no? Pero, ¿tú lo puedes resumir en dos frases lo que ocurrió? Oh, no hay duda de que cualquiera que me oiga ha tenido alguna vez un amigo, un pariente, alguien en quien ha confiado en una fe ciega y limitada cualquier cosa de su vida. Mucho más si se trata de un patrimonio, que es algo más delicado. Entonces, lamentablemente, yo, por no haber tenido los ojos abiertos en el momento que he debido tenerlos abiertos, tuve que ahora abrirlos y para mi asombro me he llevado a las sorpresas que nunca logré imaginar. Pero eso es materia de justicia. Para ti, ¿qué sería nunca jamás volver a confiar de manera ilimitada en alguien, aun cuando sea de mi propia sangre? Así es. Una frase que se parezca a lo que piensas del mundo del espectáculo. Muy castiza, muy española. En el mundo del espectáculo, si tú quieres durar, préstale más atención a las nueces y no al ruido. Muy lúcido. Y finalmente, una frase que se parezca a lo que piensas de Venezuela. Muy confundida, muy ingenua en creer así, de manera ciega, sin ponerle razón a su entendimiento, quién debe conducir nuestro país. Es imposible con Leonardo Padrón. Roberto, de verdad, ha sido extraordinario estar contigo, que eres todo un emblema de lo que... Cómo se deben hacer las cosas en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber abierto los pasillos de tu privacidad, de tu vida y de lo que ha sido tu obra. De los imposibles, el mayor de los abrazos. No es fácil abrir el corazón, ni el alma, ni el espíritu a cualquiera. Tengo confianza absoluta en ti. No me da pena decirlo. Yo también te admiro a ti. Gracias, hermano. Y le queremos agradecer a la gente del restaurante La Escala, que nos ha prestado sus preciosos espacios. Muchísimas gracias. Fue un placer haberles llevado a sus oídos la voz que por tanto tiempo animó la pantalla venezolana, ganándose el cariño y el respeto del público. Gilberto Correa. Espero lo hayan disfrutado enormemente. Me despido, feliz de haberlos acompañado en otro nuevo capítulo de Los Imposibles por Onda, La Superestación. Se oye bien, 1, 2, 3, probando, entrevista con Gilberto Correa, Los Imposibles. A ver, Gilberto, proba tú. 1, 2, 3, 4, 5. En la producción general de Los Imposibles, María Antonieta Lanz, Susana Rodríguez y Jonathan Reverón. Los imposibles vas a escuchar. Mira, tenemos los mismos antiguos, mira. No es la misma edad. No, es importante. En el control técnico, Luis Frías. Edición y montaje, Anthony López y Wilfredo Areval. En un ambiente singular. Esto nos va a hacer bien divertido, anecdótico y gracioso. Exacto. Los imposibles son lo mejor. Y quien les habló, con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por Onda, La Superestación.